Hoy estamos inaugurando aquí en Centro Oficina, 12 trabajadores lo están haciendo, pero también con Papelera del Norte estamos produciendo un nivel de generación de valor agregado en la provincia. Entre ambas empresas, desde el punto de vista marginal, es decir, de los empleos agregados, con el traslado a este parque estarán entre 12 a 15 más, pero en definitiva son 7 millones de pesos de inversión, que es un sistema de cofinanciamiento con la línea de préstamo de inversión productiva Nuevo Banco El Chaco, del 15,01% en tasa de interés. La provincia ha colocado cerca de 113 millones de pesos en este sentido, con cronamas de desembolso muy significativos a partir del primer semestre de este año, pero en definitiva lo que quiero transmitir es que aquí estamos con dos proyectos industriales muy significativos, con generación de valor agregado, con más empleo privado formal y con potenciación de nuevas oportunidades. Efectivamente el régimen de promoción industrial de la provincia de El Chaco ya tiene 107 proyectos promovidos, aquí en Puerto Tirol específicamente ya se han radicado 27 proyectos con 1.710 empleos directos, pero en definitiva hay una enorme inversión de carácter estructural en múltiples sectores y estamos avanzando de 5.000 empleos denominados industriales, pasamos a más de 12.000 y nuestra meta es 20.000 en el transcurso de aquí hacia el año 2015, perdón, y en ese contexto nosotros creemos que vamos a avanzar mucho en los próximos, en este año 2013, 2014 y 2015, vamos a seguir identificando proyectos para la promoción industrial, entendemos que este parque industrial estará absolutamente colmado con su capacidad para el año 2013, y mañana tenemos una entrevista en San Pablo, tenemos dos, con Coteminas para ver si efectivamente podemos tener una radicación industrial adicional y también lo que es Alus, otra empresa muy significativa para un nuevo emprendimiento, porque ellos tienen una meta de 1.000 empleos más dentro del sistema de centros de contacto.